Los hijos son crueles a veces. Por supuesto, más a esa edad creo yo. En mi caso, por ejemplo, nos repartimos muy bien eso. Alaya siempre que me dice, papi loco, papi loco, porque papi es el que la lleva a la piscina, para arriba y para abajo. Yo, por ejemplo, no soy con quien se va a dormir. Por ejemplo, a la madre es así, es como que Alaya sabe para con quien tiene que hacer cada cosa. Es verdad que también, pues ella también tiene momentos divertidos de juego porque es así. O sea, como que eso también se lo tiene que separar el papi y la mamá. Y además yo te lo digo, Cristina, de corazón, estás hablando que son papás separados, es mi caso. Yo mis hijos de repente me siento muy culpable porque no estoy con ellos el suficiente tiempo, están con su mamá. Y yo creo que si les preguntaras ellos, ellos preferirían estar muchas veces más con su mamá que conmigo, porque cotidianamente están con ella, porque comen con ella, porque hacen con ella. Por supuesto, conmigo yo trato de hacer las cosas divertidas, las cosas locas, para que haya ese balance, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Pero yo creo que, ¿qué tienes que entender, Cristi? Que a veces pues así es, ¿no? Así es la vida. Y a mí me ha sucedido, no es que esté separada, pero mi esposo viaja mucho, vive lejos. Y entonces en el momento en que él llega y puede estar con mis hijas, entonces se convierte en un paparazzi, en consentidor, entonces en recuperar ese tiempo porque estás compartiendo ese tiempo tan valioso que son con los niños. Estoy de acuerdo. Las principales víctimas aquí son los niños de una separación, de un divorcio. Entonces yo creo que eso tienes que, Cristi, madurar y admitirlo y aceptarlo y sacar lo mejor de los dos mundos. ¿Sabes qué? Que está bien que también diga que el papá, que el papá lo ama y se divierte. Claro, mira, yo... Porque cayó a los papás que ha de ser horrible, ¿no? Esto está bien. No soy papá, evidentemente, ustedes sí, todos son papás. Bueno, pero eres tío. No, pero eres tío, pero además fui hijo, o soy hijo. Claro, claro, claro. Y les cuento algo, hijo de precisamente, Cristina, de una familia donde papá, de padres separados, entonces, o divorciados. Entonces, ¿qué sucede? Yo llegaba a casa, cuando venía de la casa de mi papá, llegaba a casa de mi mamá y sí, precisamente le decía a mi mamá, es que a mí yo me divierto más con mi papá. Claro. Porque cuando llegaba a mi casa, mi mamá era mucho más estructurada. Claro. Me tenía que sentar a hacer la tarea, me tenía que decir lo que tenía que hacer, me ponía orden. Y cuando iba con mi papá, ya era todo diversión y todo este rollo. Claro. Es igual que en este caso. En este caso, es el mismo caso. Es el mismo caso. Es el mismo caso. Tres, cuatro días con el papá que dice, tengo que aprovecharla, llevo al parque, le doy el agua, y esto, el otro, y es normal que cuando llegué con la mamá. Hay un regla en la escuela. La que tiene que educar somos nosotros, la que tiene que poner son las reglas nosotros. Claro. O sea, yo me acuerdo que mi hija cuando era chiquita, mostraba su casa que era un castillo, su casa me decía, esta es mi castillo, a veces el príncipe duerme aquí cuando peleábamos, y decía, las voy a llevar al cuarto de la bruja. O sea, la bruja era yo, exacto, eso es lo que sucede porque los papás son los que suceden.